Yo me compré con una escuadra y lentillas pa' pomarnos unas jarras Pomo caballo en cuatro patas y borra que amanecimo en la mañana Que me encontré con una escuadra y le pique pa' pomarnos unas jarras Toma caballo en cuatro patas y el mismo los enviso a todos Tomarnos de pieza pa' torí Pero lleva que lo mucho bociquí porque no se siente y cae Porque ahora es lo mejor es ir Prende la mano de pieza pa' torí pero llévate mucho bociquí Porque a mi gente se cae ahí Porque ahora es lo mejor es ir Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Conmigo yo irá beber otro trago bartender que se vuelve Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo irá beber otro trago bartender que se fuerte Me encontré con una escuadra y lentillas pa' comarnos unas jarras Pomo caballo en cuatro patas y borra que amanecimo en la mañana Que me encontré con una escuadra Que le dije fue tomarnos una sarras Vamos a caballo, tengo otro pasa Y luego los enviso a todos Dos manos de abierta, factory Pero lleva, quema mucho botiche Porque mucha siente cae Ponte ahora tú me sueres Vemme a manos de abierta, factory Pero llévate mucho botiche Porque mucha siente cae ahí Hombre, ahora tome el jode sí Y esto es Te cuente a ver, te vaquero Ay, yo soy bocano Y soy peruano, mi hermano Busca tu mejor skin Y pote a bailar Te cuyo pelo paquero Bolo No pimiento Y que rico Pucá por recupar